Salió la resolución, se admitió el amparo, pero el municipio planteó un recurso de casación queriendo cuestionar esta resolución de la Cámara. Y ayer nos notificó la Cámara que este recurso, nosotros ya lo sabíamos, pero queríamos que se lo diga la Cámara, que es quien corresponde, que estaba vencido el plazo para poder volver a rever esta resolución que tomó la Cámara. La Cámara le contestó al municipio de que tenía 48 horas para cuestionar esa resolución y que lo debía haber apelado dentro de las 48 horas de haberse resuelto. Pero bueno, la Municipalidad Sorial Letrada presentó un recurso de casación y le dijeron que era inadmisible, ni siquiera se lo entró a analizar ese recurso porque estaba fuera de término. Esa es la situación que estamos hoy, o sea, la resolución nosotros ya sabíamos, pero bueno, la postura del municipio era que ellos creían que podían, la asesoría letrada, presentar un recurso de casación para que se revea este tema en el Tribunal Superior y fue claramente rechazado. Así que más aún convencido de que esto está firme y que debería el municipio simplemente hacer lo que marca la justicia, que es cumplir la resolución y corregir este problema que se ha generado a mi cliente. Bueno, no sabemos si el municipio cambió de opinión sobre la marcha para no presentar en tiempo y forma este recurso de apelación, pero técnicamente es raro que no haya tomado los recaudos para en las 48 horas presentar la apelación correspondiente. No quiero hacer apreciaciones respecto de, digamos, de la contraria. No quiero caer en ese tipo de cuestiones. Lamento que un tema tan simple como es un concurso de precios donde hay una mejor oferta tenga que llegar a esta instancia. Incluso que se hayan hecho descalificaciones hacia mi persona por este mismo medio. Me parece que está totalmente fuera de lugar ese tipo de comentario o qué debería haber hecho yo, opinar sobre lo que debe o no debe hacer la asesoría letrada que defiende los intereses del municipio. Así que prefiero no opinar al respecto. Eso lo voy a manejar por los carriles que correspondan. Lo que yo me quiero enfocar es simplemente que hay una sentencia que se encuentra firme. Y esperemos que, como todo particular, como todo ciudadano, se cumpla lo que dice la justicia. Que el respeto a la ley, lo dijo claramente la Cámara, que se desechó su oferta por violar el principio constitucional de igualdad ante la ley. O sea que no existía ningún motivo para desechar una mejor oferta. Entonces, semejante resolución que quiera seguir siendo cuestionada, esperamos que se termine esta acusión. Menos en los medios, no nos interesa en absoluto tener que estar dando aclaraciones de esto y que esto se reencauce por donde tiene que haber estado siempre. Yo lamento mucho que tengamos que estar comentando de esto en los medios, de que mi cliente tenga que plantear que tiene que ser resarcido de todo esto. Pero bueno, es la realidad la que nos encontramos y entiendo el interés de los medios de que tengamos que informar de una cuestión que está en lo público. Así que esperemos que después de otra nueva resolución de la justicia, esto se reencarrile y se resuelva como se tiene que resolver, que es restituyendo a él su derecho a ejercer el comercio, resarciendo los daños que ha sufrido y por un canal de diálogo que es lo que esperamos. Sí, nos llamó la atención inclusive que la señora Letrada Sigaudo haya puesto también puntos de sospecha sobre tu cliente, porque habló de que vive Bengio, que ya ha tenido acciones legales contra el municipio o desencuentros legales. Nos llamó también poderosamente la atención a eso. Sí, evidentemente son cuestiones que no tienen en absoluto que ver con la causa sometida a la decisión de la justicia. Es algo que nunca me pasó, ¿no es cierto? De tener que enfrentar un proceso judicial y que me hablen de otras cuestiones o sea que ante una resolución se termine hablando de otra cosa o de mi persona. Es decir, no entiendo, no entiendo sinceramente, espero que se corrija, tampoco quiero hacer esto un mundo porque como este tengo otras causas, no me interesa. Lamento mucho, te lo digo, que entre colegas más de un mismo fuero, que nos conocemos, tener que hacer apreciaciones sobre la otra parte. Yo no he sido secretario del colegio de abogado. Estas cosas espero que simplemente se subsanen, que vaya por el carrer que tiene que ir, que la municipalidad cumpla el resuelto por la justicia y se terminó el tema. Bueno, lo último que te quiero decir porque el ciudadano común de Marco Juárez en la parte vulgar o común dice, bueno, ¿y cuánto le va a salir esto al municipio? ¿Qué es lo que piensa el contribuyente? Mirá, respecto de los daños que se le generaron a mi cliente, yo creo que van más de 10 meses, 11 meses. Saquen la cuenta cualquier persona común de qué daño le implica que se cierre un comercio, que genera toda una actividad y multiplicarlo por todos estos meses. Lo lamentamos, pero bueno, es más, por esa misma razón mi cliente presentó un pedido, un recurso de que no se lo desaloje hasta tanto se despide a la justicia para evitar que durante este tiempo, si le daban la razón, se ejerza. Incluso él ofreció seguir pagando el canon mientras tanto. O sea, no es que quería que lo dejen indefinidamente ahí, sino como que sea compensado también como el resarcimiento que tenía. Pero no, se le desechó, presentamos recursos, pedimos que se resuelva sin tener que... O sea, porque se podría haber resuelto esto y no haberse generado todo el perjuicio.